Hola taberneros y taberneras, bienvenidos a un nuevo video del canal. Seguimos con las guías de Mítico en el Santuario de Dominación y ya vamos por Kel'Thuzad. Miraremos sus nuevas mecánicas en Mítico, así como resaltar viejas mecánicas muy importantes a tener en cuenta y por supuesto ver las estrategias para afrontar a este boss. No olviden que streameo casi todos los días por Twitch con el nombre de AndroidRailPisoMercy y que tengo servicio de coaching para los brujos si lo requieren. Y no siendo más, empecemos. Ok chicos y chicas, comenzamos con las mecánicas. ¿Qué mecánicas tiene nuevas Kel'Thuzad en Mítico? Pues comenzaremos para mí la más importante que viene siendo Oleada Necrótica. Oleada Necrótica no es más que una mecánica nueva que potencia mecánicas viejas. Primero, en general, lo que hace es que cada vez que la filatería reviva a Kel'Thuzad, o sea, esto va a ocurrir durante 3 veces, por ejemplo, Kel'Thuzad tenemos que matarlo 4, y a la filatería 3, por lo tanto, esas 3 veces, cada vez que reviva a Kel'Thuzad, va a aumentarle su daño 5%, siendo un total al final, obviamente, de 15%. Además de aumentar el daño a Kel'Thuzad, que obviamente más que todo esto afectará a los tanques, va a hacer dos cositas, o más bien, va a potenciar dos mecánicas ya conocidas. La primera es Echo del Olvido. Los Echos del Olvido son esta mecánica que ya conocemos desde Heroico, que marca a varios jugadores con unas áreas gigantes que básicamente lo que hacen es silenciar a todo el que entre en ellas. Esto obviamente ayuda para silenciar a los fragmentos de alma del tanque, que es una mecánica que hablaremos después, pero realmente nosotros lo que queremos es estaquear estas marcas al fondo, que también lo veremos más en la estrategia, porque de estas marcas después van a salir los devotos de Kel'Thuzad, que son estos Esqueleticos que básicamente van a marcar a los jugadores y si lo alcanzan van a estallar, provocando prácticamente un One Shot. Tras de eso, esto creo que es un estallido en AOE. Así que básicamente nosotros queremos que estos Esqueleticos queden juntos para luego hacerles AOE y explotarlos rápidamente. Esto lo veremos más en la estrategia. Pero bueno, ¿qué pasa con este precisamente Echo del Olvido? ¿Qué le hace la oleada necrótica a este Echo? Pues básicamente, además de aumentar el daño a Kel'Thuzad, van a haber muchas más personas marcadas por Echo del Olvido a medida que avance la pelea. Eso es básicamente todo. O sea, muchos más marcados, por lo tanto mucho más cuidado y muchos más adds. Además, la segunda mecánica que afecta oleada necrótica es Cólera Glacial, que es cuando Kel'Thuzad marca otra vez a algunos jugadores, los cuales, después de un tiempo, van a invocar a sus pies una pica glacial. Son estos picos de hielo que van perdiendo salud básicamente solos. Cada dos segundos pierden 5% de salud. Pero el problema es que al morir nos dan destrucción helada, que es un debuff que pega muy, pero muy fuerte, tanto cuando estalla como en forma de daño periódico. Además de que esto es acumulable, por lo tanto, si todas las picas glaciales mueren al mismo tiempo, vamos a recibir muchísimo, muchísimo daño. ¿Y qué hace oleada necrótica con la Cólera Glacial? Lo mismo que con el Echo. A medida que avance la pelea, van a haber muchísimas más personas marcadas con Cólera Glacial. Por lo tanto, tendremos más picas. Y ya, estos son los cambios de Keltuzad en la pelea general. Pero tenemos dos cambios adicionales para las personas que entren a la filatería. Lamentablemente me duele decir esto, pero no tengo material para mostrar el interior de la filatería, ya que nunca, literalmente nunca, me toca entrar. Pero sí les puedo decir más o menos qué hacen. Las dos mecánicas nuevas son Vientos, Nauseabundos, que es una mecánica totalmente nueva. Es muy sencilla de explicar que el Tuzad va a estar casteando estos Vientos Nauseabundos y lo que hacen es empujarlos. O sea, es eso. Les van a comenzar a empujar para tratar de sacarlos de la plataforma, además de hacerlos pegar con otras mecánicas. Ya que recuerden que dentro de la filatería hay un montón de mecánicas, como lo son áreas, frontales, tornados. Entonces, estos Vientos Nauseabundos van a complicar todo eso. Pero simplemente es un empujón. Y la segunda tiene que ver con la fisura de las sombras, que en dificultad mítica va a dejar unas pozas, o sea, van a dejar unas áreas que nos van a ocasionar daño. Por lo tanto, esto combinado con los Vientos va a hacer que todo el escenario sea mucho más complicado a la hora de moverse. Y yo les recomendaría estar estaqueados para que de esta forma las pozas entren siempre en un mismo lugar y no estén untando todo el sitio, toda la plataforma de estas pozas. Y así se facilitarían la vida para moverse y afrontar las demás mecánicas. Y pues bueno, chicos, estos serían todos los cambios en las mecánicas de Keltusat. Como pueden ver, no son muchos, son relativamente sencillos de entender, pero el problema es cómo afrontarlos. Y como ya saben, Keltusat es literalmente la misma pelea una y otra vez hasta que lo matemos como unas cuatro veces. Por lo tanto, voy a intentar explicar más que cada fase, explicar cómo lidiar con cada mecánica que se va complicando por fase, ya que la pelea viene siendo la misma. Así que empecemos con esa estrategia. Bueno chicos y chicas, antes de empezar la estrategia hay que tener en cuenta unas cositas, unas cositas muy generales. La primera es que tienen que decir quiénes van a ir a la filatería, o sea, quiénes van a entrar a matar al remanente de Keltusat. Para esto les recomiendo obviamente melees de healers paladines también, porque son el paladin melee más cómodo ahí. Y si realmente necesitan llevar algunos rangos, les recomendaría ver cosas que tengan casteos muy cortos, o muchos instantáneos como lo son el mago fuego, de pronto un druida balance, y quizás, quizás un shadow priest. Pero por ejemplo, cosas como por ejemplo el warlock, no los pueden llevar a la filatería, no podrían castear absolutamente nada. Ya que dentro de la filatería en realidad es simplemente esquivar y pegar al mismo tiempo. Lo cual viene siendo, digamos, relativamente sencillo para un melee, pero para un rango es lo peor, porque literalmente no hay espacio de casteo. Lo otro a tener en cuenta es el tema de los interrupts. Aquí vamos a usar un par de wiauras, o bueno, unas cuantas wiauras, pero la más importante es la que tiene que ver con el señalamiento de los interrupts. Vamos a tener un orden de interrupts, los interrupts son muy, muy importantes, los veremos a medida que avancemos en la estrategia, pero sí, necesitamos muchos interrupts, y que no se pasen en lo más mínimo. O sea, todos tenemos que colaborar con los interrupts en esta pelea. Y finalmente, como tenemos que matar a Keltuzat cuatro veces aproximadamente, pero bueno, tres de ellas tienen que ser relativamente controladas, porque pues fase ahí todo esto, pues antes de matar a Keltuzat, más que matar a Keltuzat rápido, traten de tener todo controlado. O sea, que no haya Nuts, que todo esté limpio, que sea un buen momento para matarlo y fasear. No fasen así como locos y matenlo a la locura, teniendo todavía un montón de Nuts, teniendo un montón de cosas que limpiar, mecánicas por ahí. No, o sea, la idea es matar a Keltuzat en un momento, digamos, determinado, donde sea viable fasear. O sea, ustedes pueden controlar en qué momento matarlo. Además de que, siendo honesto, Keltuzat es un boss que está ahí como colocado porque sí, o sea, en realidad es una pelea de control y de adds. Y pues bueno, ya teniendo claro todo esto, ahora sí, empecemos con cada una de las mecánicas en las diferentes fases y cómo lidiar con ellas. Bueno chicos, ya en la estrategia, pues como les digo, Keltuzat básicamente es la misma pelea unas tres veces con unas cuantas diferencias y más bien vamos a ver cómo lidiar con cada una de las mecánicas. Para ello, la mecánica más importante que veremos al principio, digamos la que llegará primero, va a ser la fractura de alma, que es una mecánica que le afecta a los tanques, pero en general también le afecta a toda la raid. Básicamente Keltuzat va a generar fragmentos de alma del tanque que tenga objetivo y lo va a dividir entre cinco almas, cinco fragmentos. Esto va a hacer que el tanque tenga vulnerabilidad y tenemos que ayudarlo matando a estas copias rápidamente, pero también puede perjudicar a la raid ya que estas copias castean un ataque llamado aullido perforador. Este aullido perforador, si lo llegan a castear, va a infligirle mucho daño a toda la raid. Por lo tanto, esto puede ocasionar muertes a unos cuantos jugadores las cuales pueden traer muchos problemas y generar wipes rápidamente. Así que, ¿qué haremos? La estrategia es simple. Vamos a tener asignados a quienes interrumpir estos adds. Depende del daño para matar estos adds. Usualmente solo necesita un interrupt si se les hace mucho daño, pero por si las moscas, como para tener seguridad, lo mejor es tener dos asignados por add. Es cierto que los adds pueden salir en distintas posiciones random, pero básicamente se puede generar una asignación entre el add más al fondo a la izquierda hasta el add más al fondo a la derecha. Que es por lo menos como lo hacemos en mi actual guild. Básicamente, por ejemplo, yo estoy asignado al último add de la derecha. Por lo tanto, yo siempre sé que el add que esté más al fondo a la derecha siempre va a ser el mío. Y claramente tengo un compañero de interrupts. Obviamente tienen que cuadrarse quién interrumpe primero y quién segundo. No vayan a interrumpir al mismo tiempo. Igual como les digo, usualmente solo necesita un interrupt para matar a este add, pero uno nunca sabe, es mejor tener dos por si el add vive demasiado. La idea es que apenas salgan estos adds, o bueno, estos fragmentos de alma del tanque, sea focus principal. O sea, los tenemos que matar lo más rápido posible. No podemos permitir que el tanque esté debilitado y además no podemos permitir que nos pase a un aullido perforador. Y ya, esto es todo con esta mecánica. Es muy sencilla de lidiar. Simplemente focusen los adds. Olvídense de Keltuzad, por favor. Y bueno, en cuanto a los cambios de esta mecánica en los diferentes momentos de la pelea, la verdad es que son nulos. Esta mecánica va a ser igual de principio a fin. Pero afortunadamente no saldrá en la última muerte de Keltuzad, donde ya Keltuzad simplemente es matarlo y ya. Esa última fase la hablaremos un poco después, pero esos adds no los veremos en esa fase, afortunadamente. La siguiente mecánica general que veremos durante todo el encuentro es la explosión de escarcha, que es cuando Keltuzad marca a un jugador random dándole 8 segundos para reunirse con sus compañeros y repartir el daño que es muchísimo. Si este jugador recibe esto solo, obviamente morirá. Y recuerden, ya que esta mecánica viene desde heroico también, que cuando surge la explosión también quedarán todos atados. Usualmente en heroico simplemente nos metíamos todos y ya y no pasaba nada. En mítico también realmente hacemos lo mismo, o sea, podemos meternos todos y no pasar nada que haya un Pris que nos dispelee con el más dispel, pero en mítico como estamos tan pendientes de los ads y los interrupts y todo esto, hay muchas mecánicas que van pasando al mismo tiempo, lo mejor es no hacer perder tiempo a toda la raid para soquear. Por lo tanto, al menos la estrategia que nosotros hacemos es usar a los tanques que tienen mucha supervivencia y otras dos personas que también tengan mucha supervivencia, aproximadamente entre 4 a 5 personas que ayuden al afectado con este soqueo. De esta forma no moriría, no gastaríamos tanta gente en esta mecánica e igual se usa el más dispel para las ataduras. Usualmente también hacemos esto a un costado del boss, obviamente se tiene que marcar más o menos la posición donde se hace para que el afectado no vaya a ningún lado. Ahora, si el afectado es alguna persona que cuenta con inmunidad, lo mejor sería que se alejara del grupo y usara su inmunidad para afrontar esta mecánica y de esa forma sería todo mucho mejor y mucho más limpio y menos estrés. Esta mecánica la veremos durante todo el encuentro también y también la veremos en la fase final. De hecho, en la fase final la veremos casi que todo el tiempo. Ya hablaremos un poquito más de eso. Pero como para decir algo positivo de esta mecánica, pues esta no va a tener ni aumentos de daño ni va a marcar a más personas a medida que pase el tiempo. Siempre va a ser igual de principio a fin. Ahora, comenzamos con las mecánicas que sí van teniendo cambio en el tiempo como lo son ecos del olvido. Los ecos del olvido, como ya les mencioné en las mecánicas, van a comenzar a tener más marcados a medida que pase el tiempo. Pero pues digamos que al principio no va a ser la gran cosa. Simplemente los marcados con estos ecos nos vamos a ir atrás, o sea, como en la puntica comenzando el escenario. Ahí va a ser la posición para poner todas estas marcas. El objetivo de esto es que precisamente no estorben a nadie y segundo, pues que todos los ads salgan en la misma posición para hacerle java y matarlos más rápidamente. Y es una mecánica muy sencilla de lidiar, o sea, a pesar de que a medida que avance la pelea van a haber muchísimas más personas marcadas y pues van a haber muchas más áreas y todo esto, igualmente es solo ir a esa posición y que todos se junten ahí. Las áreas no hacen daño, lo único que hacen es silenciarlos y sacar los ads. Así que lo único que tienen que hacer es ir a la posición. Por favor, es solo eso. No repartan las marcas por todo el escenario porque ahí sí se puede complicar un poco la pelea. Mientras que si todo está stackeado va a ser mucho más fácil de afrontar. Y pues si me dirás, oye, pero Mercis, esto sirve para silenciar a los ads del tanque que nombraste anteriormente. Sí, sí sirve, pero la verdad es que preferimos interrumpir estos ads nosotros mismos y matarlos rápidamente que usar estas marcas y que salgan los ads esparcidos porque eso puede generar más problemas a lo largo de la pelea. Y finalmente tenemos la cólera glacial o bueno, los picos estos glaciales que también es otra mecánica que aumentando su número con el tiempo a medida que vayamos afrontando al boss. Esta probablemente sea la mecánica más difícil de la pelea pero tampoco es tan complicada. Yo siento que es mientras se acostumbran los healers al daño durante la progresión. Como ya saben, al principio apenas comencemos la primera fase con Keltuzad van a haber muy pocos picos siendo honesto. Pero bueno, ni tan pocos. Creo que al principio son cuatro y lo van aumentando de uno en uno. O sea que en la fase final creo que son como seis. La verdad es que no estoy muy seguro. El punto es que van aumentando. Estos picos hay muchas formas de lidar con ellos. Hay muchas guilds que lo hacen diferente pero al menos les voy a explicar más o menos cómo lo hacen en la mía. Nosotros ubicamos los picos al lado de Keltuzad porque más o menos cuando salgan los picos también van a salir los sads de los secos. O sea, mientras los sads de los secos van a comenzar a perseguirnos de un extremo los picos van a salir del otro. Vamos a tener un montón de objetivos. Aquí es cuando queremos hacer un Aue bestial y donde obviamente se sube el parceo por si les interesa. Al mismo tiempo mientras hacemos Aue y matamos todo porque al menos nosotros queremos matar los picos rápido nos vamos a stackear junto al boss y aquí los healers van a atinar todos sus sedes fuertes. Los lindelchaman, el escudo del sacerdiscipline, el martillo del paladín, yo que sea, todos los cooldowns de los healers fuertes. Obviamente tampoco hay que ir a la locura, miren más o menos que necesitan en realidad para vivir, tampoco hay que hacer overhealing pero lo más probable es que sí necesiten tirar muchos sedes porque el daño que va a recibir la Rai es insano. Mientras la Rai obviamente se ocupa de matar a los Sats al mismo tiempo, mantenerlos alejados como por ejemplo con un anillo de monje, lenteados, o sea, cualquier cosa. Igual los Sats mueren relativamente rápido si todo el mundo hace Aue, los picos también van a morir relativamente rápido si todo el mundo hace Aue. Así que en esta parte simplemente ubica los picos al lado del boss, stackearse, comenzar a hacer Aue como locos y los healers mantener a la Rai viva como puedan con sus sedes más poderosos. Después de esto Keltuzat va a comenzar a repetir mecánicas así que en este momento Keltuzat probablemente ya esté casi muerto y no queremos volver a lidiar con picos ni nada de estas cosas otra vez, al menos no en este momento que ni siquiera lo hemos hecho facear. Entonces, lo más pronto será matar a Keltuzat pero eso sí, teniendo limpio el escenario, matando los Sats de los tanques, matando los Sats sobrantes que hayan quedado por ahí y cuando ya esté todo limpiecito y que vean que los tiempos están bastante nice, lo matan entrando ya a fase 2. Pero bueno chicos, como pueden ver esta es la pelea general, esto lo vamos a hacer 3 veces. La única diferencia que les dije, pues, los picos van a aumentar uno por cada fase aproximadamente siendo al final unos 6 picos y sale todo bien en el último momento y los secos también van a aumentar la cantidad pero esto simplemente es un aumento de Ax y si todos están stackeados, con el AVE los vamos a matar bastante bien y sin ningún problema. Ahora, cositas a tener en cuenta que no suceden muy a menudo pero pueden pasar es que recuerden que si alguien muere cuando Keltuzat reviva los Sats también va a revir esta persona y pues esta persona va a comenzar a ser un poco molesta así que ten en cuenta que la tienen que matar o revivir antes de que esto ocurra. Y lo otro es que si Keltuzat se queda sin mana va a ser la Ventisca Aullante que básicamente son estas esquirlas que hay por todo el escenario y van creciendo estos hielos hacen mucho daño si Keltuzat llega a hacerles esto simplemente alejen se encuentren en una posición segura y ya o sea no se preocupen que mientras están en esta fase Keltuzat no va a hacer nada más pero si todo sale bien y manejan bien los tiempos probablemente ni siquiera vean esto y pues ya entremos a fase 2 o la intermisión ok chicos entramos a la intermisión o bueno segunda fase aquí como ya saben algunos irán a la filetería los de la filetería pues ya les expliqué más o menos lamentablemente no tengo mucho material de ello pero básicamente lo único que tienen que hacer es esquivar y pegar esquivar y pegar les recomiendo estaquearse para que las áreas queden en un mismo lugar y pues nada apurarse un poquito a ser buen DPS ya que una cosa que si tienen los de la filetería es que si ellos no hacen buen daño Keltuzad va a hacer destrucción vengativa matando a toda la raid esto puede generar wipes esto como se evita pues matando al remanente de Keltuzad o haciendo que su vida baje un 40% obviamente esto depende de la fase en la que estemos pero básicamente en resumen es hacerle daño ahora hablando un poquito también de la gente que se queda afuera los que estamos afuera a pesar de que pareciera que la tuviéramos más fácil tenemos que estar muy coordinados con los de la filetería y ya les voy a explicar el porqué pues como ya saben afuera se van a quedar unas abominaciones y unas saqueadoras de almas lo que pasa es que si matamos la abominación y las saqueadoras de almas muy rápido estos van a revivir si señores estos reviven después de 10 segundos o sea que si los matamos muy rápido lo más probable es que revivan y luego cuando salga Keltuzad vamos a tener un montón de adds junto con Keltuzad al lado lo cual no es nada bueno ya que Keltuzad cuando vuelve potencia a cualquiera de sus seguidores que haya sobrevivido lo que aumenta su daño un 500% y los vuelve inmunes a cualquier pérdida de control esto es básicamente un guay y ya les voy a decir por qué el guay es muy simple porque tiene que ver con las saqueadoras de almas las saqueadoras de almas o las banshees como las quieran llamar hacen una mecánica bueno hacen un castigo que llama grito de alma en pena esta cosa siempre siempre la tenemos que interrumpir son 3 banshees y tenemos que también rotarnos con los interrupts aquí va a entrar una guay ahora que probablemente las pongan en la descripción que básicamente el raid líder va a decir quién interrumpe este add quién lo interrumpe primero quién lo interrumpe segundo y así excesivamente para que no haya problemas ya que son muchos objetivos que hay que interrumpir y no se puede dejar pasar casi ninguno lo que pasa con el grito de alma en pena es que esta cosa hace mucho daño a un jugador aleatorio prácticamente lo one shotea y para rematar cada vez que lo castea aumenta su daño un 25% por lo tanto si la vamos a castear muchas veces esta cosa va a matar literalmente a toda la raid así que las banshees siempre tienen que estar interrumpidas incluso les recomiendo a los warlocks que en progresión les pongan la maldición de las lenguas para que casteen incluso más lento y todo esto la combinación la verdad es que si no hacen la gran cosa de pronto es un problema un poco para los tanques deben pegar algo duro sobre todo si llegan a aumentar su daño un 500% pero en general pues no hacen gran cosa simplemente son un saco de odseo y tienen un frontal muy fácil de esquivar ahora dado que no podemos matar estos ads rápidamente entonces ¿qué hacemos Mercy? ¿qué hacemos? pues lo que pasa es que nosotros queremos matar estos ads casi al mismo tiempo que los de la filatería matan al remanente no literalmente al mismo tiempo porque si lo hacemos al mismo tiempo pues va a salir que el 2sad y estos ads van a seguir vivos como ya les dije los ads reviven 10 segundos después de su muerte por lo tanto queremos matarlos en un lapso de tiempo que nosotros los matemos y en esos 10 segundos los del remanente de que el 2sad también maten dicho remanente de esa forma saldría que el 2sad y los ads no revivirían sería un pool bastante bastante limpio lo cual sería muy muy bueno para esto tendremos otra weahora que nos va a decir básicamente cómo va la vida del remanente que el 2sad cómo va la vida de los ads y también una weahora que nos avisará en qué momento más o menos los ads deben morir todas estas weahoras las vamos a dejar en la descripción igual también estaremos atentos con los caleos del raid leader y pues toda la comunicación que habrá en la raid en ese momento pero pues ya saben esto es una pelea de control estos en realidad no tienen mucha vida si todos les hacemos mucho DPS sin limitaciones los vamos a matar muy rápido así que contrólense por favor yo sé que quieren parsear yo sé que quieren quedar por allá top 1 del mundo pero no o sea no chicos si siguen haciendo mucho DPS a cada pues van a arruinar el pool sinceramente lo van a arruinar así que cohibanse de usar cooldowns o sea aquí ni siquiera se usa cooldowns aquí es puro daño básico puro daño de base ir limando a los ads como le decimos en los moas los vamos ahí limando los vamos dejando ahí con poquita vida primero a este luego vamos rotando al otro y los vamos dejando así como con un 10% a cada uno cosa que cuando llegue el momento de kill ads kill ads pum 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 matamos a todos los ads sale que el 2sat ningún ad vivo todo limpio todo hermoso eso es lo que tenemos que hacer en esa fase pero si lo más importante es que no se nos pasen los gritos de las almas en pena por favor interrumpan esas bansheers porque si no literalmente van a matar a la raid ahora que pasa si por alguna razón llega a vivir uno o dos ads pues bueno si llega a vivir uno o dos ads y sale que el 2sat lo que vamos a hacer obviamente es focusear a este ad porque va a tener 500% de año aumentado y tras eso no lo podemos interrumpir en el caso de una banshee así que obviamente es focusear a este ad y luego ya continuaríamos con nuestra fase tal cual como la hemos explicado anteriormente y ya esto sería la intermisión chicos vamos con la fase 3 fase final como le quieran llamar bueno finalmente llegamos a la fase final la fase final es cuando matamos a la filatería por tercera vez este último y cuarto que el 2sat va a ser el último o sea aquí el hombre ya no revive más o sea o bueno más bien el exánime debería decir las mecánicas cuáles son pues las mecánicas van a ser lo mismo que hemos visto durante todo el encuentro y la verdad es que es la fase más sencilla o sea aquí vamos a lanzar giro y vamos a tratar de estallar a que el 2sat lo más rápido posible nosotros queremos matarlo rapidísimo igual que el 2sat no es que tenga mucha vida así que aquí probablemente esta fase no dure nada si tienen un decente daño si le pegan muy bien no va a pasar absolutamente nada pero que veremos durante este momento que lo matamos pues veamos a ver primero la congelación profunda que básicamente que el 2sat va a hacer que el suelo o sea casi que todo el escenario se congele con estos pisos de hielo dejando muy pocas zonas libres y seguras por decirlo así este piso de hielo pega muy muy duro así que obviamente la ray va a tratar de alejarse de él a las zonas seguras lo más que se pueda mientras esto ocurre también que el 2sat va a revivir a un montón de adds va a revivir abominaciones devotos bansheers va a revivir de todo o sea tampoco son demasiados pero los va a dejar muy repartidos haciendo que se dificulte la UE y pues igual obviamente son peligrosos sobre todo obviamente las bansheers así que lo que vamos a hacer es identificar a las bansheers lo más rápido posible y comenzar obviamente a silenciarlas recuerden que estas bansheers si comienzan a castear nos van a matar pero obviamente el focus principal va a seguir siendo Keltusat porque como ya les dije lo que nosotros queremos es matar a Keltusat lo más rápido posible y finalmente lo que también veremos durante este momento Keltusat va a estar casteando y casteando la explosión de escarcha que es cuando uno de los jugadores va a recibir esta explosión y que tenemos que stackearnos para salvarlo y que tras de eso nos deja amarrados pues bueno aquí depende mucho de la situación si es un jugador con inmune claramente se tiene que separar del grupo y afrontar eso totalmente solo si no es un jugador con inmune pues lo que podemos hacer es ayudarlo estando todo el grupo stackeado y lo va usando más dispel o sacrificándolo ya será la decisión del grupo de Rai si lo sacrifican y le dicen oye vete a morir por allá solo o realmente se stackean y hacen más dispel para salvarlo y seguir haciendo DPS pero esto va a ocurrir múltiples veces o sea por más rápido que maten a Keltusat probablemente vean la explosión de escarcha unas 3-4 veces así que tendrán que decidir rápidamente si la afrontan o sacrifican a la persona o esa persona tiene inmune bueno depende de la situación y ya chicos una vez maten a Keltusat kill conseguida vos conseguido felicitaciones espero que logren matarlo y que si les sirvió esta guía denle like y suscríbanse al canal cualquier duda en los comentarios en el discord y espero seguir recibiendo ese hermoso apoyo nos vemos en un próximo video bye bye chau 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 Gracias por ver el video.